Reiteramos, en el Rincón Azul está postado el hombre representante de la ciudad de Rosadas, capital de la provincia de Occiones, Oscar Laguna Pux. En el Rincón Roto se encuentra el hombre de nuestra ciudad, de San Gerardo, el hombre que vuelve a pelear aquí en su ciudad. El hombre que vuelve a pelear aquí en su ciudad, el hombre que vuelve a pelear aquí en su ciudad de Rosadas, el hombre que vuelve a pelear aquí en su ciudad, el hombre que vuelve a pelear aquí en su ciudad, el hombre que vuelve a pelear aquí en su ciudad, el hombre que vuelve a pelear aquí en su ciudad, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos primero! ¡Vamos primero! ¡Vamos primero! Venha ! ¡Vamos! Segundos afuera, cuarto round. Segundos afuera, cuarto round. Segundos afuera, cuarto round. Segundos afuera, cuarto round. ¡Rápido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Fallo de la pelea, ganador Borrocao en el séptimo round y nuevo campeón intercontinental de la organización de la BBC Categoría Super 20, el hombre de Santiago, Fernando, el clima, Borrocao en las naciones campeón, Santiago lo tiene, nuevo campeón. Al entregar el cinturón, el nuevo campeón intercontinental, el campeón supermeriado, campeón argentino vecino en intercontinental. ¡Dio Néstor, acluye ya!